Hola, bienvenido a Los Santos. El chute de acá es como el Nye de la vida real, ¿entendés? Es el Nye, la mitad, compañero, que queda por acá es Nyega. ¡Pum! ¡Pimba! ¡Tomá! Y el backing hace... ¿Por qué no lo estamos jugando? Yo me pasan a acordar. Claro. Me cambié también. Estoy de acuerdo, para nada contigo. Para mí Trevor la rompe en realidad. Yo voy 25 horas con él. Sos un enfermo. No, y los otros 5 horitas. 25 horas con él. A mí me encanta Michael. A mí me encantaría vivir la vida de él. Va a ser un ladrón retirado. Que le cague tu seguidora. Y en una mansión de última vas con un poco más de putas, ¿no? Probablemente. A él le falta crecer un poco más. Lo que está bueno es jugar con Franklin. Porque vos podés tirar tiros, vos podrás aguantar mucho. Pero siempre tenés que escapar y tenés que llegar al lugar. Y no hay mejor que un slow motion de vehículos. El bullet time de Michael es tremendo. En acción. Acá está, acá está buenísimo. Sí. El rampage. Que vos podés matar a 50.000 personas y prácticamente no te sacan vida. Vos estás viejo y vos estás drogado. ¡Déjense de joder! Ah, porque el negro este no fuga porro. Es el slow motion. Y la parte de Trevor es el rey de la droga. Bueno, esas son las habilidades especiales de cada personaje del GTA. El tema es que ahora abrieron el GTA Online. Que es lo que todo el mundo está hablando y tratando de jugarlo. Tuvieron suerte. Desde el primer día de octubre estaba previsto abrir el tema de GTA Online. Trece días después del lanzamiento del juego. Sí. Como tú decís, mucha gente tuvo la oportunidad de jugar en GTA Online. Por ejemplo él. Estuve jugando hasta las 3 de la mañana ayer y la verdad que no me he destrozado nada. Y yo estoy muy caliente porque he tratado cerca de 5 horas entrar y no me he dejado. Y yo estaba normalizando eso. Y yo me he dedicado al holanismo porque todavía no he logrado entrar. Pero bueno, ya podremos ser 16 personas jugando al mismo tiempo y cagándonos a balazos. Está muy bueno como se va dando todo. Porque vos te creás un personaje. Como empezás con el lineaje. Vos elegís tu abuelo y tu abuela por parte de madre. Lo mismo con el padre. Y ahí se va dando los rasgos de tu personaje. Exactamente. No solamente eso, sino que cuando empezás, empezás con cero peso. Claro. Vos tenés que ver cómo vas a hacerte dinero, que puede ser de forma legal o puede ser de forma ilegal. La forma ilegal que más te guste. Claro. Y también arrancás con cero habilidades. O sea que tenés que desarrollar a medida que avanza el juego tus habilidades y subir en el ranking creo que es hasta 100. Hasta lo que tengo entendido. Y las cosas que tiene tipo el mundo abierto así. ¿Cómo andás? Todo bien señores, estamos jugando acá también a GTA. Las cosas que tiene el mundo abierto. ¿Se pueden suscripturar en el online? Es decir, ¿me puedo ir a cortar el pelo en el online? En el online te podés ir a cortar el pelo. Podés estar con 8 personas e invitarlas a tu casa y llamar chicas. Están todos juntos en el mundo y cada uno hace lo que quiere. Podés ir a matarlo. ¿Qué pasa? Vos ganás plata en ese mundo. Exacto. Y te conviene ir a guardarlo a un ATM. Y la finalidad, digamos, del juego es ganar la mayor cantidad de plata. Y subir de nivel. Y subir de nivel. Igual que en la vida real. Exactamente. Estamos haciendo un video. No, no, no. En la vida real, algunos quieren tener hijos. Otros... Quieren llenarse de dinero y putas. Exactamente. Y Lamborghinis y Porsche y un par de cosas. Mirá que yo quiero plato también igual. No pasa nada. Algo importante también está que... Si vos invitas a alguien a tu casa. ¿Ves? Que Rockstar lo puso como una presentación de seguridad. Es, yo te invito a casa, vengan. Y en mi casa ustedes no pueden disparar y no me pueden robar. Exactamente. Porque es la forma de tener tus cosas. Y no tener miedo de que va a entrar cualquiera. Se va a meter en tu garage y te va a robar el auto que tanto te costó tener. O sea que se deshabilita las armas. Si. Se deshabilita el robo. Y... Lo que si podes habilitar es tomar algo. O sea... Lo que no saben porque no jugaron es que... Bueno. Un auto. Vos podes tener un auto, no? Si. Vos el auto lo podes asegurar. Ya me estoy calentando. Lo podes asegurar contra robos. Exactamente. Y lo tuneas. Es tuyo. Te aparece en el mapa y te lo marcan como todo. O sea que si te lo explotan el auto te respawnean el garage. Si. Pero te lo pueden robar. O el otro día me lo confiscó la policía. Entonces tenés que ir a rescatarlo a la central donde está todo lleno de policía. Excelente. Estamos. La aposta es robar auto. Es ser un roba auto. Un roba colche. Y así se llama el juego. Exactamente. Voy a ser el Nicolas Cage del GTA Online. Bueno Tai. Hablame un poco de lo que se puede hacer en el juego. Digo. Tiene varios modos de juego. Tienes el Deathmatch que ya todo el mundo conoce. Quis ir matando pero... Hay por ejemplo en grupos hasta que quede uno que está muy bueno. Yo de paso le cuento a alguien que nos sabe. La ciudad es la misma. Te agradezco. La ciudad es la misma. La ciudad es la misma. Después tenés el crew. Que vos con tu crew vos podés hacer cualquier tipo de actividad que se te plazca. Bueno tenés misiones. Que las misiones están muy buenas. Pero aparte son dinámicas. Van cambiando. Exacto. Y lo que está diciendo Rockstar es que lo va a estar actualizando por años. Poniendo misiones diferentes. Exacto. No sé si por años. Pero por unos cuantos meses si. Pensá en el Payday. Pero en tercera persona y con muchísimas basadas. Y cuarenta veces mejor. Y lo más divertido y algo totalmente diferente son las carreras. Porque carreras de autos hay. Obvio. Motos también. Pero tenés carreras de aviones. Carreras de motos de agua. Y con paracaídas también. Exactamente. Yo quiero jugar una carrera de submarinos. Eso sería muy bizarro. Eso sería muy bueno. Yo no lo jugué. Eso estaría muy bueno. Carreras de submarinos. Podrían implementarlo por supuesto. No, o de delfines. Arriba de los delfines. Claro. Arriba de los delfines. El copado. A mi me gustan más carreras a pie nomás. También. Hay en bicicleta. Pero hay triatlón. Hay en bicicleta y hay triatlones. Exactamente. Juego arriba el triatlón con el gordo Michael. Yo también. Quedó molido el gordo. Está tremendo, pero qué pasa, online, como cada uno tiene sus atributos, por ejemplo yo me puse a correr y mi personaje se murió ahí y corrí con un flaco y me parecía Vol, o sea arrancó ahí y ya sabía que tenía más horas jugadas Excelente, el online para ti está excelente, para unos 15 o 20 millones de personas que quedaron afuera todavía no está excelente Ya vas a tener tu oportunidad de jugar, yo me voy, en este momento me voy a ir yendo a jugar online Bueno, gracias por vernos, suscríbanse, denos un like y disfruten presionando cualquier botón Y ahora vamos a tener el unboxing de la edición especial, un niño navidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!